En un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Managua y el Instituto Nicaragüense de Turismo realizaron este jueves el lanzamiento de Managua y sus destinos turísticos bajo el lema Nicaragua siempre linda, evento que se llevó a cabo en la Casa Museo del General Augusto Nicolás Calderón Sandino, ubicada en el Paseo Solotlán. Vamos a tener de aquí, de septiembre hasta el mes de noviembre, 4.631 capacitaciones a las que nos corresponde aquí a Managua un buen número de capacitaciones. Estamos reactivando también la seguridad turística en los principales destinos turísticos de Managua y de todos sus municipios a través también de la reactivación de la policía turística que nos va a prestar el servicio de seguridad turística para turistas nacionales y de otras nacionalidades que se decidan quedarse y pernoctar en nuestra capital más del tiempo justo y necesario. Tenemos el nuevo estadio de voleibol de playa que se inauguró en diciembre con motivo de los Juegos Centroamericanos y que va a tener muchos torneos en esta recta final del año 2018. Es un local que no solo sirve para voleibol de playa, ya se han hecho actividades de boxeo ahí y también está disponible para actividades artísticas. Los promotores que quieran realizar actividades artísticas en el estadio de voleibol de playa perfectamente pueden rentarlo. Los compañeros que estén interesados en poner en marcha algunos emprendimientos de carácter familiar vinculados a la actividad gastronómica, a la actividad recreativa. En este evento donde se realizarán más de 3.000 actividades, los protagonistas que participarán con ofertas de gastronomía. Trajes típicos, artesanías nicaragüenses, entre otros productos, agradecieron al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por montar estas actividades para atraer al turismo nacional y extranjero. Lo que tenemos es un lanzamiento de una nueva línea de Grupo Sommer, como es Sabor de mi Tierra. Será un conjunto de todos los sabores típicos nicaragüenses, carne de res, cerdo, pollo, asado, brochetas, todo lo que es el menú nicaragüense que tanto degustamos, tanto el nicaragüense como el turista. La veo bien porque es un apoyo para el comercio y nos ve excelente porque ya ven que hoy es la presentación, pero el domingo nos están invitando y vamos a mejorar las ventas. Giovanni Loa y Siga Multinoticias.